En este momento tenemos la tasa más alta de viruelas del mono en América y lamentablemente no hemos aprendido nada. Y eso significa que no hemos escuchado un solo punto donde diga que se está incrementando el presupuesto en el sector salud. Danilo, buenas noches y bienvenido a Exitosa. Gracias por trasladarse hasta los estudios principales en Chorrillos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, estamos aquí para poder contestar algunas preguntas. Soy el presidente de la Federación Médica Peruana. Bien, gracias por la apreciación, por la corrección. Doctor Salazar, dentro de lo que dijo el presidente Pedro Castillo en el aspecto de la salud pública, ¿ha encontrado usted un mensaje que era lo que precisamente esperaba escuchar referente a cómo se va a atender el presupuesto que se necesita para mejorar la condición de atenciones en los establecimientos de salud? ¿Han quedado ustedes satisfechos? Definitivamente no. Nosotros cuando nos sucede algo, a veces en la vida hay un golpe fuerte, decimos golpe en seña. Pero en esta oportunidad estamos saliendo de una crisis sanitaria con la mayor mortalidad en el mundo por COVID-19. En este momento tenemos la tasa más alta de viruelas del mono en América y lamentablemente no hemos aprendido nada. Y eso significa que no hemos escuchado un solo punto donde diga que se está incrementando el presupuesto en el sector salud. Entonces, eso es lo que nosotros estamos preocupados, porque no ha dicho una sola palabra de cuánto se va a incrementar el presupuesto en el sector salud. Y así ya estamos viendo, y bueno, lo hemos visto en los años anteriores, la catástrofe que ha sucedido, porque todos nuestros hospitales, establecimientos de salud, simplemente colapsaron. Hace poco, Comex, por ejemplo, dijo que el 97% de los establecimientos de salud no cumplen con las condiciones necesarias para poder brindar atención a los pacientes. Doctor Salazar, recuerdo que al inicio de la gestión del presidente Pedro Castillo se anunció la unificación del sistema de salud y era un trabajo que venía realizando el ex ministro Hernando Ceballos. Luego de que toma la posta el doctor Condori y ahora el ministro Jorge López, esto no se ha anunciado en el mensaje presidencial y podría ser el inicio para un mejor nivel del sector salud. ¿Cuál es su crítica frente a esto? Bueno, no lo ha mencionado absolutamente nada sobre ese punto. Para que eso suceda tiene que haber toda una conversación entre los diferentes grupos. Teóricamente funcionaría bien, pero en este momento lo tenemos separado y yo creo que tenemos que vivir aquel momento que es como sector minsa, como sector salud y como lo que son Fuerzas Armadas. Y en el minsa estamos viendo que hay muchas debilidades. Muchas debilidades nosotros como Federación Médica nos estamos preocupando, por ejemplo, de una gran brecha de especialistas que hay. Falta 15 mil médicos especialistas en el Perú y lamentablemente no estamos haciendo nada por eso. Y la mejor forma, una de las estrategias para poder disminuir esta gran brecha y más aún brecha de especialistas en las regiones es haciendo que se nombre al médico Caz regular. ¿Cómo? Esto es simple. Por ejemplo, de los 13 mil médicos especialistas que hay en el Perú, la mitad está en Lima y Callao. Y la otra mitad está en todas las regiones. Entonces, donde se necesitan más médicos especialistas es en las regiones. ¿Qué pasa cuando un médico hace la residencia, hace la especialidad? Va a las universidades, hacen residencia por tres o cinco años. El Estado gasta más o menos 10 mil soles mensuales por cada uno de ellos. Y cuando termina este médico especialista ya está libre. Entonces, ¿dónde se queda? La gran mayoría de ellos se quedan en Lima. Pero, ¿qué pasaría si nosotros incrementamos lo que llamamos las plazas cautivas? Es decir, aquellas plazas para los médicos que ya son nombrados. Entonces, simplemente médicos que tienen nombramientos en Iquitos, en Puno, en lo que sea, vienen, hacen la especialidad y estos médicos sí van a regresar a sus regiones. Entonces, lo que le pedimos es que, por favor, de una vez por todas, nombren, nombren a los médicos Caz regulares. Eso es el pedido a Gritos, que hace mucho tiempo se lo estamos haciendo, pero lamentablemente aquí nos ha dicho de que, como un hecho nunca antes visto, se va a nombrar a 12 mil y tantos médicos. 12 mil 800. No es tan cierto eso. ¿Por qué? Eso tiene algunas cosas escondidas. ¿Por qué le digo? El número total de personal Caz, no solamente médico, hablamos de todo el grupo asistencial, son más o menos 41 mil y tantos profesionales de la salud que en este momento necesitan su nombramiento. Son los Caz regulares. De estos 41 mil, 12 mil 500 aproximadamente son que pertenecen al régimen 276. Es decir, es un régimen que ya está pagado por el MEF, que ya está reconocido por el MEF. Lo único que van a hacer es decirle, bueno, ya no vas a estar en esa plaza 276, pues ahora vas a ser nombrado. El MEF no va a gastar un solo sol en eso. Nosotros no estamos yendo por ellos. Nosotros estamos yendo por el resto que queda, que son los Caz regulares. Aquellos Caz que durante toda la pandemia, durante toda la pandemia y con un sueldo de hace 6 o 7 años, se han batido mano a mano con cualquier otro profesional de la salud. Por ejemplo, un técnico de laboratorio que hacía los hisopados todos los días a los pacientes arriesgándose cara a cara a un paciente que tiene COVID, 1,100 soles. Un personal técnico, 1,200 soles. Una enfermera, 1,500 soles. Una obstetra atendiendo a una mujer con COVID y con todo el grito que da justamente por el tema del parto, 1,500 soles. Un médico, 2,800 soles. No es posible. Por eso nosotros le pedimos ya, por favor, iniciar el proceso de nombramiento a los Caz regulares que tienen un sueldo estancado desde hace más o menos 7, 8, 9 años. Por favor, le pedimos eso ya. Y sobre ese punto no se ha tocado nada. Simplemente se dijo sobre los 12,000 y tanto que pertenecen a la 276 que no va a gastar absolutamente nada. Doctor Salazar, yo quiero leer el párrafo completo del mensaje de la Nación porque es la única forma de recordar lo que exactamente dijo el presidente. Dice en su mensaje, se va a iniciar el proceso de nombramiento para 54,188 trabajadores de salud que se encuentran contratados en régimen del decreto legislativo 276 y Caz regular. Luego dice, punto y seguido, en el año 2023, en un hecho histórico, el próximo año, ni siquiera este año, en un hecho histórico se llevará a cabo el nombramiento de más de 12,800 trabajadores de salud. Y muchos dicen, esa es una buena noticia. Y usted nos dice que no es tan buena como pareciera en el papel. Así es. No es buena. ¿Por qué? Porque esos pertenecen al régimen 276, que es una plaza orgánica presupuestado ya por el MEF, que han entrado por concurso público y lo único que van a hacer es regularizarlo nada más. El MEF no va a gastar un solo sol en ellos. Eso con los de la 276 y lo del Caz regular, ¿de cuántos estaríamos hablando? De los Caz regulares, de los Caz regulares, en conversaciones que hemos tenido con el ministro de salud, nos ha dicho que va a iniciarse con un 2%. Y acá quiero, por favor, llamar la atención a todos los encargados de el MinSA. En el 2004 se nombraron de un solo momento, en un solo cocacho, como se dice, 5.500 médicos. 5.500 médicos. En el 2013 se inició el otro nombramiento. Eso sí fue 20%, 20%, 20%, 20%. Pues ahora quieren iniciar con un 2%. ¿Y cuánto significa ese 2% en cifras? 80 médicos. 80 médicos nada más que nombran el 2023. Y si son trabajadores de salud, en total son más o menos 550. Es decir, si nombran a los 80 médicos, ni siquiera cubren a los 570 médicos que han fallecido por el tema del COVID. Así es. Y bueno, lo cierto es que el día de hoy se realizó una manifestación por parte de los médicos del Caz COVID que quieren pasar a Caz regular. Y durante esta gestión se han realizado varias marchas. Y me parece incongruente y me parece injusto de que los médicos, los héroes de nuestro país en las épocas más difíciles del COVID, de la pandemia que han hecho frente, ahora tengan que estar pidiendo un cupo, ahora tengan que estar exigiendo algo que les corresponde a ustedes por el trabajo que vienen realizando. ¿Cuánto falta avanzar para que los médicos de nuestro país tengan un sueldo digno y un trato laboral digno? Ok. El 2015, más específicamente el 25 de julio del 2015, se ha consensuado, hay una escala salarial entre lo que es MinSA y Federación Médica. Han pasado muchos años y se ha iniciado, recién se ha dicho que va a ser en cuatro tramos. El 2018 se dio el primer tramo del incremento, el 2019 el segundo tramo. El 2020 y 21 por el tema de la pandemia no se pudo dar, entendible, lo entendimos todos. Eso no es solamente médico, es para todo el sector salud. Entonces, este 2022 nos están dando recién el tercer tramo y el 2023 debería ser el cuarto tramo. No se dijo absolutamente nada si nos lo van a dar o no este cuarto tramo. El ministro de Salud dijo que sí, pero ya nosotros estamos, y bueno, la vida nos ha enseñado, lo que está escrito está, lo que no está escrito no existe. Entonces, no sabemos realmente si el MEF lo va a incorporar en el presupuesto del 2023. Nosotros esperamos escuchar eso de nuestro presidente de la República que sí, se va a incrementar o se va a cumplir, a cumplir con el cuarto tramo de la escala salarial que ya está desde hace mucho tiempo firmado en las actas que se ha hecho. Yo quiero terminar por mi parte, doctor Salazar. Respecto al tema del manejo de la pandemia que el presidente Pedro Casillo ha destacado y que ha mencionado incluso que la estrategia de vacunación que su gobierno terminó poniendo en marcha también ha permitido que la población se encuentre debidamente protegida frente a esta cuarta ola. Desde la parte operativa que representan ustedes como médicos, ¿cómo es que se vive realmente esa situación? ¿Colige con lo que dice el presidente o es que es diametralmente opuesto? Mira, la mejor forma para nosotros combatir la pandemia en este momento que tenemos la vacuna es vacunarnos. Y si nosotros vemos el porcentaje de la población que se ha vacunado con cuarta dosis, creo que son el 18% nada más. Si vemos los que se han vacunado con tres dosis es el 60%. Claro que con tres dosis es solamente el 60%. Con dos dosis sí estamos más o menos cerca al 60 y tantos por ciento. Y con una dosis es el 80%. Entonces, lo que queremos es que, por favor, se haga todo lo posible para que la gente se vacune con la tercera y con la cuarta dosis para tener mayor cobertura. Porque ya está totalmente demostrado que cuando tenemos tres o cuatro vacunas, la posibilidad de hacer enfermedad grave es bastante baja. Y además, la posibilidad de hacer un COVID persistente, un COVID que va a persistir con los síntomas tres, cuatro meses, también disminuye cuando tenemos tres o cuatro vacunas puestas. Lamentablemente, nosotros vemos los vacunatorios totalmente vacíos y no se está haciendo una política de lo que es una comunicación adecuada para convencer a la población para que se puedan vacunar. Desde ese punto de vista, yo creo que el MinSA tiene que poner más énfasis en el tema del COVID. ¿Y qué pasa con la viruela símica? Algo más o menos similar. Somos el país con mayor casos de viruela símica. Hablando por tasa de mortalidad, claro. Si es que hablamos así en cifras absolutas, somos el segundo. Pero científicamente se debe conversar en una tasa. Y eso significa que nosotros somos el primer país con mayor casos de viruela símica. Pero lamentablemente no hay nadie quien nos diga qué grupo de pacientes son, si son hombres, si son mujeres, etc. No se conoce absolutamente nada, qué factores de riesgo tienen para poder prevenir a la población. No se conoce nada. No hay un vocero ahí en el MinSA que nos diga qué es lo que está pasando con estos casos de viruela símica. Así es. Yo la voy a finalizar con esta pregunta, por favor, y espero un sí y un no. Con todo lo que hemos hablado en esta entrevista y las quejas que ustedes tienen en el sector salud, la ausencia de planes estratégicos, ¿es sostenible la continuidad del ministro de Salud, Jorge López? Está trabajando, merece continuar en el cargo cuando otro ministro solo se le dio 15 días para demostrar su trabajo y él tiene cerca de tres meses aproximadamente. ¿Sí o no? Lo que se apuesta es que el ministro, lo que el ministro dice en este momento es que él ha presentado todo, todo al MEF. Ya lo ha presentado al MEF. No lo sé si él sigue presionando en el MEF, pero es ahora, simplemente le digo esto. Alma Ata dice bien claro que la salud es un derecho fundamental y depende del Ministerio de Salud y del Ministerio de Economía. Deben trabajar de la mano ambos. De nada sirve que el MINSA presente N cosas cuando el MEF no le hace caso. Yo creo que ellos en un consejo de ministro deben de ver que la prioridad número uno es la salud, los establecimientos de salud y asimismo los actores principales que son los trabajadores de salud. Bien, doctor Salazar, muchas gracias por la comunicación, por la presencia. Soy aquí en los estudios de Exitosa y comentarnos su apreciación sobre esta situación del mensaje a la nación. Muy bien, muchas gracias, doctor.